Como Universidad Gerardo Barrios, tenemos la misión y el deber, nuestra filosofía nos orienta a propiciar actividades y acciones a través de nuestras tres funciones sustantivas en pro del desarrollo social y económico de nuestro país, como es la parte docencia, investigación y producción social. Y es así que como ejes transversales tenemos el tema del desarrollo sustentable y sostenible. Este día estamos teniendo invitados especiales en el Campus Alitre porque estamos poniendo en manifiesto la integración entre la conservación ambiental que ya hacemos en diferentes proyectos que hace la universidad en diferentes áreas y unidades y el tema de las herramientas tecnológicas puestas a disposición del medio ambiente. Entonces es un recorrido tecnointerpretativo. Los socios que nos acompañan esta mañana son Fonaes, tenemos también la gobernación de San Miguel, tenemos CEPA, Ministerio del Medio Ambiente, entre otros invitados que tenemos aquí. Así que hemos tenido el lanzamiento básicamente de la aumentada a través de conocer un poco el Campus Alitre en pequeño y en vivo y en directo, ¿verdad? Para tener un panorama mejor y de esa manera poder ir incidiendo en la concientización de la cultura y la educación ambiental. Nos identifica algunas, digamos, algunas estrategias que se pueden implementar como la conservación de suelos porque se va viendo de una forma general, digamos, el relieve, las alturas, las diferentes alturas del Campus Alitre. Básicamente nosotros tenemos alturas desde 130 metros sobre el nivel del mar hasta 280 metros sobre el nivel del mar. Básicamente esto nos sirve a nosotros para una estrategia de conservación de suelos, para una estrategia de cultivos, para una estrategia de una readecuación de la biodiversidad. Porque básicamente en esta zona vamos a implementar programas de reforestación que tienen que ver entonces con las características para ver las especies que vamos a conservar. De tal forma de que restauremos, que guardamos la memoria histórica que tenía el Campus Alitre. La comunidad muy importante que se le ha tomado en cuenta acá, como la investigación respecto a cuáles son las mejores prácticas y cómo esto puede dar resultados y se puede extrapolar a otras partes del país es súper interesante. Desde el Fondo Ambiental de El Salvador estamos convencidos de que podemos exportar, no solamente a nivel nacional, sino que también llevar a esto a nivel internacional. Y es de felicitar a la Universidad de Gerardo Barrios por todo el esfuerzo que están haciendo. Desde el Fondo Ambiental de El Salvador estamos acá para apoyar todo lo necesario para que los proyectos ambientales y sobre todo que podamos innovar en materia ambiental puedan contribuir a los diferentes ejes temáticos. Y aquí más o menos hemos querido ejemplificar de manera general, con el toque que tenemos, las diferentes relieves que tiene el Campus Alitre y para identificar las curvas de nivel que podrían tenerse en cuanto a protecciones de protección. Toda la zona del río hacia la parte norte es la que buscamos reforestar porque es la que ha tenido mayores impactos. ¡Gracias!